Pero bueno, ya estamos en condiciones entonces de presentar la nota telefónica que ustedes van a poder también encontrar en nuestro canal de YouTube y vamos a hablar con Florencia Galfiore, a quien ya tenemos en comunicación con nosotros en los micrófonos de Buena Vista Radio. Saludamos. Hola, buen día. Florencia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, espera, Florencia, espera, espera, espera un momentito porque está saliendo mal. Ahí, escucho. Bueno, te voy a pedir un momento, por favor. Bueno, ahora sí nos escuchás. Ahora sí escucho, perfecto. Dale. Bueno, una invitación que venimos a hacer para este fin de semana donde ustedes van a poder disfrutar de una propuesta medio bastante distinta a lo que se viene viendo o escuchando o sintiendo en este Corredor de Sierra Chicas y hablamos de un festival de jazz, el primer festival de jazz en Agua de Oro. Sí, sí, es una apuesta nueva también que viene de la mano un poco del trabajo que venimos haciendo hace varios años en el club y hace como siete años que venimos trabajando con el área cultural y con otras áreas en el club de Agua de Oro y un poco siempre se trata de apostar a la diversidad de géneros, así que venimos apostando a diferentes registros musicales y artísticos y en este caso nos propusimos hacer un festival de jazz, así de la nada, de la nada. Y bueno, y salió esto que son dos días, 12 y 13 de julio, con seis bandas y alrededor de 30 músicos en escena. Vos sos parte de la subcomisión de cultura del club de Agua de Oro, ¿no? Sí. Sí, un poco la historia es ser parte de la comisión de cultura, pero también de la comisión directiva del club. Hace algunos años empezamos a trabajar en la biblioteca del club y a partir de la biblioteca, que es nuestro puntapié, digamos nuestra primera apuesta, empezamos a proyectar propuestas culturales. Todos los meses hacíamos algo, traíamos a alguien de Córdoba, también un poco esa era la idea, darle un lugar al arte local, pero también que pudieran llegar otras propuestas de Córdoba que por ahí quedándonos en el pueblo no tenemos acceso. Entonces empezamos a ver, de ahí empezamos a trabajar también con la parte deportiva del club y en este momento un club que hace siete años estaba casi cerrado o con muy poco funcionamiento, solo funcionaba en la escuelita de fútbol, hoy es el centro de alguna forma del pueblo, como que casi todo pasa por ahí y bueno, nada, es un lugar como fundamental para todos. Qué bueno. Las apuestas vienen siendo diversas, pero ya tuvo un lugar en las propuestas que hemos hecho a lo largo de estos años y eso nos valió, digamos, generar relaciones con músicos y de alguna forma esta apuesta del festival viene como muy apoyada, por ejemplo, por Lucas Acuña, por Santiago Bartolomé, que son músicos que han estado laburando activamente en la realización del festival. Entonces de alguna forma es una apuesta conjunta y la idea es que no sea el único festival, sino que sea justamente el primero de una saga de festivales for Venice. Buenísimo. Así que bueno, y a la vez con mucho apoyo porque tenemos varios auspicios en este caso. En general el club funciona absolutamente autogestivo, no hemos recibido en todos estos años dinero de nadie, no sé si es un valor, pero bueno, ha sido así, hemos aprendido a trabajar autogestivamente, pero en este caso nos apoyan muchos auspiciantes, entre otras la Municipalidad de Agua de Oro, el gobierno de la provincia, que hizo posible que esté la Córdoba Chasor, que está el sábado, que son 20 músicos y que para nosotros era absolutamente imposible llevarlo sin un apoyo, pero bueno, también el sindicato de músicos, la escuelita, la escuelita de Córdoba de Música, el Córdoba Chas Camp, Ecole, Ecole nos ayudó con el diseño y con la venta de ANSIPA, etc. Qué bueno, qué bueno. Ahora, esto va a ser este fin de semana, vamos a ir haciendo la invitación, se pueden conseguir todavía entradas, ¿verdad? Sí, sí, se pueden conseguir en varios lados, ahí si uno entra en la página Club Sociedad Deportivo Agua de Oro, están todos los datos de donde están las entradas anticipadas, hay en Unquillo, hay en Río Ceballos, en Agua de Oro, en Colonia Carolla, hay en varios lados para acceder, y se puede comprar una promoción para los dos días, que es más económica, y si no, por un solo día, de cualquier forma, siempre es un bono de contribución, la idea es que si se puede pagar, se paga, porque es la forma de apoyar, y de apoyar la música y de pagarlo a los músicos también, pero nadie se queda fuera del club, ¿no? O sea, se apoya con lo que se tiene. Perfecto. Bueno, nosotros en la radio vamos a sortear unas entradas. Buenísimo, me parece bárbaro, me parece bárbaro. Bueno, hacemos... Una para cada día, y ahí estamos viendo. Eso, hace la invitación a los vecinos, a los y a las vecinas que están escuchando la radio, para que se acerquen este fin de semana, dale. Dale, cuente un poquito, mínimo de la grilla, El viernes 12, a partir de las 20 horas, va a estar Cordelia Andrada Duo, Rhinoceronte, y es lo que hay, y se fue un cierre a pleno con una jam, que la ya conocida jam, de es lo que hay, conocida por 990, y el sábado 13, también a partir de las 20 horas, va a estar Alejandra Tortosa, acompañada por Gustavo Lorenzati, y luego Música de Sobrevivencia, que es Bartolomé Lorenzati, y el cierre con la Córdoba Jazz Orquesta, que sí, son una cantidad de músicos alucinantes. Y bueno, va a funcionar eso desde las 20 hasta las 2, que es el tiempo límite que tenemos, así que es siempre puntual, tratamos de que sea puntual, y bueno, va a funcionar en dos escenarios, uno en la planta alta y otro en la planta baja del club, con comida riquísima de la pulpería y del club, y bueno, bebidas y eso. Así que bueno, invitados a las 20 horas, a partir de mañana. Excelente, ahí está, hacemos entonces viernes 12 y sábado 13, para que también actualicemos esta información que va a quedar ahí en la red, ¿no? Florencia, muchísimas gracias por el contacto, y ya sabés que los micrófonos de Buenavista Radio están abiertos para cualquier otro evento que se organice ahí en el Club de Agua de Oro, un saludo, por supuesto, a toda la comisión directiva, a la gente que trabaja ahí, que decías también en la entrevista que hacen todo con mucha dedicación, bueno, no es un dato menor, ¿no?, el de poder autobancar el proyecto. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por el micrófono y por la disposición. Ahí está, perfecto.